Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio y me cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, Resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda su magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me haga daño la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenaza la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el tiempo pague la factura y si alguna vez me falta la luz. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. La 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 la